Siempre Primeros Un beso tú me dices para que siga durmiendo Pero yo estaba atento Y luego te seguí Y pude comprobar, amiga, lo que realmente sentí Me la vas a guardar Siempre Primeros Como tú dices Siéntate Si yo te di mi alma De que ser Y se suena el cuerpo trasero Y me la vas a pagar Como el vida hace Y me la vas a pagar Y me la vas a pagar Y ya arrepentirás Y ya arrepentirás Y ahora sí que sabe Siempre Primeros No es así, no es la forma de comer Ya no quiero verte Nunca, nunca más Te quedas muy sola por tu vida Sigue y da Y lo que pasa Sigue todo bien de mí 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 Y me la vas a pagar Y no es así, no es así, no es la forma de comer Y no es así, no es la forma de comer Sigue todo bien de mí Ya no es así, no es la forma de comer Siempre primero Como el vida hace Lo que vivimos Listo Me la vas a pagar Me la vas a pagar Y te arrepentirás ¡Vuelto mal fin! A todo volumen, siempre en primero 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 A todo volumen, siempre en primero